Alguien me vigila a alguien, me está observando todo el tiempo. Generalmente los cortos o los largometrajes tienden a tener pocos actores, que no es el caso de esta película, yo vi muchos actores, muchos repartos. 40 actores, 40 actores. Todo lo ves como el padre C. Ahí va. En un momento, viste. Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a estar viendo lo que fue ayer el estreno de la película uruguaya Alguien me vigila con la dirección de Miguel Torena. También queremos destacar lo que es la acústica del Cine Teatro Artesano del Barrio Peñarol. Para los que no lo conocen, acá les dejo la vía de contacto para que se agenden al WhatsApp también y puedan pedir la cartelera que les va a llegar a su teléfono celular. Acá la dirección del Cine Teatro Cultural Artesano del Barrio Peñarol. Quiero saludar también a toda la gente que apoya al canal, ¿bien? Y también estuvimos charlando, como les dije, con parte del elenco de los actores, actrices que conforman esta película uruguaya. Del género, ya me voy a decir thriller, del género también suspenso, intriga, un poco de miedo, terror. Y con más de 30 actores, según los que nos contó en la nota Miguel Torena, este es un film que tiene 40 actores. También quiero destacar lo que es la puesta en escena de este largometraje y que también participa del concurso de Montevideo Fantástico. Te dejo las vías de contacto y si te gusta el canal, suscríbete, toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Estamos llegando a lo que es el Centro Cultural Artesano de Peñarol para ver el estreno de la película del amigo Miguel Torena, Alguien me vigila. Estamos llegando, estamos en la calle Boulevard Aparillo Sarabia. Terrible teatro, me acuerdo que yo debuté acá cuando tenía cuatro años y medio cantando un tema de parchís. Mirá lo que es esto. Terrible teatro, sala teatro artesano. Que también funciona como cine. Así que vamos a ver esa película. Sigan el canal. Bueno, yo estoy acá dentro de lo que es la sala teatro artesano para el estreno de la película de Miguel Torena. Este... Y bueno, yo creo que va a estar buenísimo. Este... Y bueno, después vamos a estar haciendo notas con Miguel Torena y espero que les guste. Así que un saludo para todos. Estamos acá desde el sala teatro artesano con Jorge Subo. ¿Quién interpreta a este señor asesino dentro de lo que es la trama de la película? Alguien me vigila. Yo lo disfruté muchísimo, viví tanto cuando actuábamos que ahora en la pantalla y también me asustó un poquito de mí y de todos mis compañeros y la verdad que hemos pasado mal, sinceramente. Tanto afuera del set como adentro. Te puedo ir a decir cómo la vi yo, la película, el personaje que tú haces. Porque lo que menos se sospecha de una persona que es tan amable cuando va a la casa de los vecinos, le invita con té y todo eso y de repente lo que te acerra al final era la película no pensaba que era este señor el asesino. Todo no ves como el padre ser. Ahí va. Dice en un momento, ¿viste? Y es así. Bueno, Jorge, yo te agradezco y como cerró la película, se acontinuará. Por supuesto. Así que estamos esperando el regreso a la pantalla grande del señor Jorge Subo. Y nosotros estamos, yo también estoy esperando y quiero que todos disfruten también como disfrutamos nosotros. Y muchas gracias por tratar de mostrar todo esto. Bueno, gracias a vos, Jorge. Chao. Nos vemos. Estoy acá con el director de la película Alguien Me Vigila, Miguel Torena. Un gusto tenerlo acá. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo la viste viendo la expectativa que tenía el público? ¿Cómo viste todo este estreno? Fue muy bueno. Fue muy gratificante. Sobre todo el tema de la revolución, que está bárbaro. Y también verla fue el único momento que pude estar sentado en la butaca. No trabajando en el detrás. Así que fue muy lindo. La verdad que te cuento como yo vi la película, este estreno. Lo vi muy... Tiene mucha intriga, mucho suspenso, que es lo que a mí también me gusta de ver la película. La banda sobre eso ve muy bien. También lo que me gustó fue el casting de... Generalmente uno cuando ve una producción uruguaya, como tú comentaste por micrófono y que vamos a ver también de esa parte del video, este... Generalmente los cortos o los largometrajes tienden a tener pocos actores. Que no es el caso de esta película. Yo vi muchos actores, muchos repartos... Que para Uruguay no es fácil, no es fácil. Así que te quiero volver a felicitar por este nuevo lanzamiento y que hoy la expectativa de él continuará. Contame más o menos que viene de las... Como... Si te puede contar algo. Lo que se puede contar es que va a ser una película un poco más oscura, que es más rápida y va a ser... Va a tener más acción que... Y es un poco suspenso que... Pero bueno, que esta versión que fue un poco más suspenso, bastante y bueno, un momento de diálogo y la otra va a ser un poco más vestigiosa. Bueno, así que te vuelvo a agradecer Miguel por la producción de esta película Alguien me vigila. Y bueno, ahora vamos a seguir con más notas desde el Centro Artesano Cine Teatro del Barrio Peñalol. Estamos con el señor Julio, ¿quién interpreta al señor padre divorciado en esta película? Tal vez... Cortado, cortado. Estaba muy filósofo de ese cuchillo, esa navaja. Bueno, la verdad que, digamos, en términos generales, el trabajo de todos los que construyeron esta serie, esta película, este de Centro Artesano, como le llaman, estuvo muy bueno, el desarrollo y el trabajo esforzado de todos los cuales tú estuvisteis. Así que fue un trabajo muy arduo que va a continuar y estoy muy contento por mí y por todos los que compusieron este equipo. Bueno, Julio, muchas gracias y te la dejo estos breves instantes. Un gusto. Con ella, bueno, ya nos conocíamos de otros proyectos, hasta hicimos es que éxito de abordar. Este, esta es más alta, Estefany. Ah, crecí bien. Bueno, yo cuando empecé, no, o sea, no sabía que ella estaba en el cast, así que cuando veo la película de ella haciendo el enfermero, digo, es Estefany. Estefany, contame, ¿cómo viste desde tu punto de vista esta película? La verdad, me encantó la propuesta de Miguel, muy agradecida con él, lo disfruté muchísimo, lo sigo gustando, me encantó sinceramente la propuesta. Equipo también, en general, la idea, me tocó el papel de asistente de psiquiatra, nada más que nada menos, Claudia, un papel muy interesante y muy lindo, vamos, la pantalla grande, sinceramente ustedes. ¿Te vamos a esperar también en la segunda parte? Sí, también, eso creo, sí. Bueno, esperemos verla también y también en otras películas, en otros proyectos, así que Estefany, como siempre, para los que, ¿se acuerdan que yo hice el video sobre post-mortem? Es ella. Hola Jesús, habla Estefany. ¿Te acordás de las fotos que me sacaste? Bueno, hay algo raro en una, fijate, por favor. Hay cosas con las que no se juega. Es ella. Sí, guapazo, David. Sí, ella. Así que bueno, Estefany, espero volver a verte en otra película y que sigamos compartiendo producción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dale. Estamos con Emma de León, quien interpreta a esta poesía china en la película, ¿cómo la viste? Bueno, bien, me encantó mucho la dinámica de verla, la fila con un buen sonido, porque tiene sido genial el sonido de hecho mucho. Me encantó estar en el proyecto, me lo llevo con los secretos de la familia, en mi caso se hizo casi la primera distancia de la pandemia. Este, o sea, el trabajo hacía en equipo de todos los actores y el director, que fue siempre con ideas claras de filmaje, y eso afiniza mucho y da mucho la prioridad de la actuación, que no tenés que preocupar con ideas y venidas a ver si no es como se hacía, en lo que se hacía rápido. Este, y uno que hace 15 años con eso es, está bueno, no se da siempre, en todos los actores claras, porque estamos sabiendo que, y la propuesta en sí, para mí fue un desafío, porque yo más que nada, las niñas se han cumplido en proyectos de universidades o de series partes, para el sector, y el hombre en la pantalla de los países, como el mundo, y además trabajar con un grupo de profesionales y personas niñas, en mi caso es que es un diversión para quienes se entro más, y la verdad que es una familia, la familia de los que más de calma, la de radiología, es el tema gratificante. Bueno, se va a llevar a las condiciones para personas. Bueno, ¿te vamos a ver la segunda parte? digamos que no que le mataron al personaje que se murió no quiero spoilotear mucho no quiero dar spoiler tal vez ha sido otro personaje en el cine todo puede pasar le agradezco la nota, muchas gracias bueno, estamos con Ángeles Moreira una de las actrices que también caracterizó esta película de Miguel Torena desde el Centro Cultural Artesano de Peñarol como lo viste acá el estreno en pantalla grande con este excelente sonido que tiene el Centro Cultural Artesano la verdad que sorprendida sorprendida por la acústica por el sonido, los colores es impresionante, ¿verdad? yo te agradezco la nota, muchísimas gracias muchas gracias Virginia, contame que sucedió esta nación son locuras, ¿no? que loca, no lo vas a creer ¿qué pasó? la vecina es una asesina, Wilson la vecina de acá al lado es una asesina no podés andar acusando por todos lados a cualquier persona esa cosa es pasándolo no, 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 no créanme una fiesta de un sitio de esquizofrenia está propensa a sufrir alucinaciones preocupa que pueda tallar de alguna forma en que no la podamos identificar Virginia, estar más inocente en apariencia oculta es un lado más oscuro todos tenemos cosas que ocultar hay que confiar tanto en la gente es una muchacha psiquiátrica estuvo internada atacó al padre con un cuchillo por favor, la rara ya te lo expliqué la otra noche no tenés que ver solo la punta del iceberg tenés que ver todo lo que hay abajo esa muchacha no está loca siento que alguien me vigila ¿puedes explicar? no te entiendo no puedo explicarlo de otra manera alguien me vigila alguien me está observando todo el tiempo porque aparte también está el tema del Uruguay ese estigma de no se hace todo cine más o menos igual se hace cine lento bueno hay cosas diferentes lo que trae Miguel acá es algo diferente tiene que decir una cosa nada que me olvidé porque si no no soy muy bueno hablando un poco pero quiero agradecer a todos los presentes inclusive los actores Julio Lajo que está ya también sentado un gran actor que también me dio una mano en las locaciones Jorge Subo también Ángeles Ángel Moreira que está acá sentado también que hizo su primera su primera actuación fue en Águil Mergila así que nada y eso es un género muy difícil de poder explotar que yo lo estaba diciendo con Pablo así que te paso la aposta no, eso mismo que está bueno que en Uruguay se explore ese género porque en líneas generales es un género difícil lo vemos con las producciones internacionales que hay mucha gente que más allá de lo comercial que se puede ver en el cine que está haciendo películas de este tipo y está bueno que tengan la oportunidad de verlas de ver cosas diferentes de salir comentar cuando alguien les diga no, porque el cine uruguayo está igual pueden decir no, mirá yo vi una película que no entra dentro de lo que se dice que es absolutamente todo igual y también bueno, ver como Miguel acá con muy pocos recursos con mucho amor al cine puede hacer cosas ¿no? porque lo decía él recién no hay grandes presupuestos detrás no hay grandes productores lo que hay es mucha voluntad mucho amor muchas ganas mucha gente que colabora bueno y esto lo van a poder ver plasmado aquí en esta película quiero aprovechar ya que este es el cierre aquí en el Centro Cultural Artesano quiero pedir un aplauso para toda la gente de la sala un aplauso un aplauso un aplauso para presentar todas estas películas todos estos cortos a lo largo de todos estos días el festival sigue capaz que bueno vos podrás estar en la entrega de premios el 10 de septiembre que va a ser en Sala Capacuá con entrada gratuita así que quedan todos invitados también ahí vamos a entregar los premios vamos a proyectar a los ganadores así que bueno los esperamos a todos muchísimas gracias repito a la sala porque esto el festival ha sido posible gracias a colaboración desinteresada de muchísimas personas es un festival que se hace más que nada a impulso de la misma forma que los realizadores que hacen sus películas que bueno con colaboración desinteresada con poco presupuesto con amor al cine el festival se hace de esta forma y bueno la divulgación es un ida y vuelta entre gente los que formamos parte de la organización que nos gusta mucho este tipo de cine y los que hacen las películas y los cortos que son gente que también ama el cine que no tiene grandes presupuestos ni grandes apoyos y sin embargo demuestra que se puede hacer algo de calidad sin necesidad de contar con con grandes presupuestos así que bueno muchísimas gracias a todos gracias a a la sala al personal y disfruten de la película bueno y esto fue el estreno de alguien me vigila del director Miguel Torena director uruguayo a quien le mando un saludo le mando un saludo también a todo el cast a todo el elenco de lo que fue esto este gran proyecto quiero saludar y destacar a los técnicos del sonido del cine cultural teatro artesano este que o sea durante todo te puedo decir que se sonó toda la película se sonó todo este te puedo decir que he ido a otros cines para los que no vieron videos anteriores sobre estreno de película les dejo algún link por acá y al final del video también este y te puedo decir que la acústica que tiene el cine teatro artesano es monumental les recomiendo que vayan les vuelvo a dejar la vía de contacto del cine cultural artesano del barrio Peñarol así que vuelvo a destacar a Miguel Toreno el director con su film alguien me vigila quiero saludar también a toda la gente que apoya el canal bien y bueno nos encontramos también con una de las actrices como les comentaba Stephanie Mezano que nos conocíamos de Canal U de esta noche te toca también o sea hicimos post mortem también o sea algún que otro proyecto así que bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado este contenido de las notas si te gusta el canal suscríbete tocar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video hasta el video que viene chau chau bienvenidos a Transvision publican no 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 no